Hola Carlito de Ruta, te quiero mandar un saludo, felicitarte porque empezaste de nuevo con el programa RIS6 en el aire, así que te felicito, ojalá que te guste este mensaje de parte mía, el Ruña Castro de la locomotora, saludo a todo tu oyente y a todos tus compañeros de la mesa, Carlito pasala bien, disfruta el programa que lo hace muy bien, nos vemos, un gran saludo.